Hola a todos chavales, bienvenidos al canal de Novax Plus Y hoy estamos con más Happy Wheels Si, bien, es el tercer vídeo que intento grabar Porque el de Minecraft creía que el micro no funcionaba Y el otro, el micro no funcionaba Vale, para empezar Para continuar Os voy a comentar que para los siguientes vídeos Voy a cambiar de saludo Si, de saludo ¿Por qué? Porque quiero y porque puede No, es broma ¿Por qué? Porque no sé, quiero darle un toque más personal al canal En vez de decir En otros chavales Aquí no va a... En menos al canal de Novax Plus Pues diré otra cosa Que ya veréis Tengo más o menos pensado Que espero que os guste muchísimo Como va tomando nuevo rumbo el canal Basamos de Wii Porque no veo que os echéis de menos Pero tranquilos Que volverá a salir de Wii Está un poquito paralizada ahora mismo No por nada Sino porque Vamos a jugar a jugar a jugar a lo que Normal No por nada Sino porque Ay, yo que se me... Por... Por qué mo... Sino porque... Ah Porque no tengo tiempo ¿Vale? Tengo tiempo para grabar Pocos vídeos Como ya veis Ya veo Casi una semana Sin grabar Me dije a mí Bien Digo casi una semana Sin grabar nada Y es por eso No por otra cosa ¿Sabéis? ¿Sabéis? ¡Uy! Bueno No por nada Sino por... Más que nada Porque no... Por falta de tiempo Que os juro Que si no me faltara tiempo Tendríais vídeos Todos los días Hasta para... Hasta... Hasta ataros ¡Lua! ¡Buuu! El matchup se los carga Yo puedo pasar tranquilamente ¡Ah! ¡Qué fastidias! Os lo juro Que si tuviera tiempo Subiría vídeos todos los días Durante los exámenes Tal y cual Chilipuf is coming Chilipuf está viniendo Mejor irnos Si yo tuviera tiempo Os traería vídeos Y un montón de vídeos Todos los días Es más Es que lo intento Pero no me da... No me da tiempo No puedo Autodestrucción En 3 2 1 ¡Bum! Voy a intentar Este voy a conseguirlo Lo intentaré Intentaré subir Cada vez más vídeos Pero... Con todos los exámenes Y todas las cosas que tengo Pues no puedo Pero... Os digo Que no me voy a ir de Youtube Eso Que os quede claro Yo no me voy a ir de Youtube Tendré innovar para rato Ya saben No quiero que se me convierta esto En un trabajo Pero tampoco quiero dejar Youtube Porque a mí Me encanta Youtube Porque a mí me encanta Youtube Hoy me lo paso muy bien En Youtube Aunque luego tengo que renderizar Y tal y cual Pero me encanta esto de Youtube Voy haciendo poco a poco Amigos en Youtube Que ya tengo unos contactos No os voy a decir cuáles Pero uno de ellos se va a retirar de Youtube No Olvidar lo último Y... Os digo también Que... Aparte de que nunca me... De que... Aguantaré todo lo que pueda Y quiera en Youtube Adiós Timmy Quiero que compartáis mis vídeos Quiero que todos juntos Crezcamos como canal Pero es imposible para mí Crezar como canal Si no tenéis un poquito más de colaboración Así que lo único que os pido Es un poquito de colaboración Con un poco de colaboración vuestra Dándole like Apoyando mis vídeos Compartiéndolo con vuestros amigos Podemos crecer mucho más en el canal Me podré... Podré divertir más en el... Podemos todos divertir más en el canal Porque cuanto más suscriptores tenga Y más... Más compartir Más likes Veré que os gustan... Que os gustan determinadas cosas Como por ejemplo el Minecraft Que veo que tiene un montón de... Ha conseguido un montón de reproducciones Pero eso está muy bien, ¿vale? No me quejo de las reproducciones Solo os digo que... Que... Si compartierais O diérais like A más vídeos A vídeos Pues... Me gustaría... Pero vead Me gustaría que hicierais eso Porque así Me sentiría... Me sentiría mejor ¿Sabéis? Me sentiría... ¿Cómo... ¿Cómo decirlo? Me sentiría querido en mi canal Si le dais like? Me estáis diciendo Que os gusta mi trabajo Os gusta todo lo que hago Pero si no os gusta Directamente no tenéis por qué darle like Pero tampoco tenéis por qué darle dislike Si no os ha gustado algo Si no os ha gustado algo Si no os ha gustado algo Me decís el que o no os ha gustado Y... Intentaré solucionarlo Porras Estaba con niños Intentaré solucionarlo Os lo juro Pero... No puedo solucionar nada Si simplemente le dais a dislike Porque si no me decís Cómo... Cómo crecer en Youtube Cómo ayudarme a hacer esto Espérate Voy a cantar Y luego sigo I'm gonna be the very best Like no one ever was Cham, 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 cham To catch the things Is my ever test To train them Is my counts Pokémon Gotta catch them I can't see Bueno Lo que voy a... Iba comentando Que necesito que me ayudéis ¿Vale? Quiero que me digáis Pues mira Nova Esto lo haces mal O Esto también lo haces mal No No tenéis que solo darle a dislike Y punto Porque yo no puedo saber Lo que no os ha gustado De ese vídeo Para poder solucionarlo Y si es por mi manera de comentar Tranquilos Que ya iré evolucionando en Youtube O alguna vez habéis visto Algún Youtuber Que empiece motivado Tal y como Como está ahora mismo Mirad Por poner un ejemplo Alguien famoso Mirad A Vegetta Y Willy ¿Vale? Mirad Los vídeos de ahora Súper Súper contentos Súper todo Pero luego Mirad sus anteriores vídeos Los primeros Tío Mirad los primeros vídeos De De Personas famosas Yo no os digo Vegetta Willy De los que os gusten Y veréis Que no empezaron comentando Con tanta alegría Como están ahora Así que Necesito Que me digáis ¿Qué es lo que no os gusta? ¿Qué es lo que no os gusta? Vale Jet random Necesito que me digáis lo que no os gusta Porque Si simplemente Dáis dislike No puedo saber lo que Es lo que Lo que no os gusta ¿Me comprendéis? Y con esto No quiero No quiero Decir que Estéis gustado con mi canal Que mucho Ni mucho menos Chavales Estoy Muy contento Con mi canal Estoy muy contento Con todos vosotros Pero Simplemente Estoy diciendo Que Me gustaría Algo más De participación En los vídeos No sé si me comprendéis Algo más De Interacción Entre los otros dos Si no comentáis No os puedo Ayudar No os puedo Decir nada Si no me ayudáis Si no me Ayudáis A crecer Tampoco Puedo hacer nada Así que Chavales Intentad ayudarme No os deis Solo dislike A los vídeos Por favor Os los vídeos De corazón No Deis dislike Solo a los vídeos No solo Deis dislike A los vídeos Freaking ball Nanananananana Nanananana Vale Pues Como os iba diciendo Chavales Necesito Necesito vuestra ayuda Vuestra colaboración Para conseguir Hacer crecer A este canal La necesito De veras De veras Os juro Que si me decís Que es lo que no os gusta Que es lo que os gusta Cómo puedo mejorar Cómo puedo mejorar Cómo puedo mejorar Etcétera 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 Ya no Bueno Etcétera Etcétera Conseguiré Ser cada vez Mejor Os lo juro Pero tenéis que ayudarme Si no me ayudáis Para mí Es imposible Es totalmente imposible Para mí Mejorar Si no me decís Que es lo que hago mal Así que chavales Eso Que me ayudáis Si me ayudáis Será mejor Porque comentaré mejor De una forma Que os guste más Y yo lo que quiero En mi canal Es que nos pasemos Todos bien juntos Si nos lo pasemos Todos bien Va todo perfecto Yo no Yo no me he metido En Youtube Por el dinero Me he metido Porque la diversión Por Que le guste a la gente Lo que hago Que le guste Que le guste La gente Como juego Me he metido Por todo eso Pero chavales Por favor Solo os pido Solo os pido Que lo comprendáis Que comprendáis Que no se nace estrella Se hace Así que Así que Si queréis Que sea mejor En Youtube Que crezca Como persona En Youtube Tenéis que hacer eso Ayudarme Por favor Solo os pido eso Vale Solo os pido eso Que me ayudéis En Youtube Si me ayudáis Todo será mejor Por qué Porque así Podremos ser más personas En el canal Cada vez más Que por cierto Si alguna vez Se os preguntasteis Como Os iba a llevar A suscriptores De mi canal El saludo Del siguiente vídeo Lo dirá todo Así que chavales Por favor No es de eso Dislike a los vídeos Hala Me he muerto Da igual Me salgo No es de eso Dislike a los vídeos Lo único que yo pido Lo único que quiero Es que me ayudéis Que me ayudéis A crecer Como persona En Youtube Y como no Youtube Budget Pues Supongo que Como fue mejor 500 millones Pues no 200 Vale chavales Eso es lo único Que os pido Que me ayudéis Como Mítelo solo A nivel A nivel De Youtube Sino que A nivel Personal Que me digáis Como pueden Hacer esto No hay Reyes Directed B Tim Bartón No Caballero Negro La de vuelta El caballero negro Vale No era de La de vuelta El caballero negro No va tú Estás tontico No Como se va diciendo Tenéis que Ayudarme A 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 Tenéis Que Ayudarme Yo sin Vuestra Ayuda No puedo Hacer Nada Vale Sin Vuestra Ayuda Es Imposible Como esto Para Para mi Hacer Nada Porque Por mucho Por mucho Talento Que tenga Una persona No es Nada Sin sus Suscriptores Sus Fans O cualquier Persona Fijaos en Los cantantes Un cantante Por mucho Talento Que tenga Si no es conocido por nadie No lo va a seguir nadie Y no va a No va a hacer nada Nadie por él Pero sin embargo Si alguien que canta muy mal Mucha gente lo Mucha gente lo sigue Pues Por muy mal que cante Le sigue gente Y ese chaval va a seguir Pues igual me pasa a mi Por muy mal que sea una persona Va a seguir Si le sigue gente Así que Por favor Solo os pido que me digáis como mejorar Y un poquito de tiempo Si me dais tiempo Y me decís como puedo mejorar Será lo mejor para mi Porque así podré Podré hacer que os guste más mi contenido Podré hacer que os guste más Como comento Podré hacer que os guste más Todo del canal Todo en general Así que por favor Así que por favor Eso es lo único que os pido Como ser Que me ayudéis Que me ayudéis en Youtube Ya no Ya no os pido que Que le dais like A todos mis vídeos ¿Vale? Porque eso No lo voy a pedir nunca Pues lo pido Al final del vídeo Y si os ha gustado ¿Vale? Pero Eso Que me ayudáis Por favor Chicos Ayúdanme Si me ayudáis Seré mejor en Youtube Comentaré de una manera Que os guste más Etcétera Etcétera Chavales Si no me ayudáis ¿Cómo queréis? Si no me ayudáis ¿Cómo queréis? Que os guste mi contenido Así que Lo único que os pido Es que me digáis Cómo ser mejor Cómo ser mejor Cómo os gusta Cómo os gustaría Que comentara Etcétera Etcétera Y os pido A todos los que veáis Este vídeo Por favor Comentad ¿Qué os parece Mi contenido ahora mismo? ¿Cómo podría mejorar Mi contenido? ¿Cómo podría mejorar Mi Mi todo? Es que ya no Ya no es mejorar Sobre el contenido Es mejorar La forma de comentar ¿Sabéis? O Me voy Que esto se está convirtiendo En algo humano Ya no es sólo La forma de Ya no es sólo Qué queréis de contenido ¿No? Ya es Cómo queréis que comente Porque Si no me decís Cómo os gusta Que comente Etcétera Etcétera Short flow Este Es imposible Para mí Saber cómo No puedo Leeros la mente No puedo Leeros la mente Así que Por favor Cuando vais a darle Dislike Pensad antes ¿Por qué No? ¿Por qué Leeros la mente ¿Vale? Y eso Lo pones Pones Pues mira O O no O no Leeros la mente Directamente Y sólo me lo pones Y esperas A ver el siguiente vídeo Y si lo he mejorado Y te gusta Bien Le das like Como yo le podría dar aquí Si tuviera una cuenta Que no lo tengo ¿Sabéis? A mí jamás me veréis Dando dislike A una persona Que no Que no me gusta El juego O que no me gusta Como comenta Le pones Pues mira chaval O mira tío No me gusta Esto Esto Y esto ¿Vale? Y si lees mi comentario Que yo lo leeré Porque tampoco Que tenga muchos comentarios ¿Sabéis? Cuando lo lea Si lo hace bien Es posible Que a más gente Opine como yo Y le gusta hacer lo mismo que yo Le gusta hacer lo mismo que yo Y ese chaval Aprenderá a comentar Poco a poco Pues ese Eso es lo que yo quiero Que hagáis conmigo Que me tengáis Mucha paciencia Que me digáis Como queréis Que Como queréis Los vídeos Porque es para mí Imposible Adivinaros Que Como lo quiere Cada persona Un vídeo ¿Sabéis? Así que Por favor Antes de A ese botoncito De manita abajo Pensadlo ¿Por qué Le vas a dar? Y antes de darle Dímelo en los comentarios O no le des No le des Le like Dímelo Pues mía No me ha gustado Este vídeo Por tal Tal Y tal Y no me Y no discriminéis A los youtubers pequeños Porque Te puedes encontrar A un pequeño Que aunque no sea muy famoso Lo haga Bien ¿Vale? No digo Mejor Que otra Que un youtuber Famoso Porque eso Ya tienen Su Ya tienen su tiempo Ya han aprendido Trucos en youtube Etcétera 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 Pero Si veréis Que se esfuerzan Y que Se podría Podrían llegar A ser grandes Pero Sin ayuda De personas Es imposible Es imposible Que alguien Sea grande Sin ayuda De las personas ¿Sabéis? Así que Por favor Pensadlo Pensadlo En serio En serio Os lo digo Pensad No le des No le des Dislike Directamente Y sé Que mucha gente Lo hará igual Pero Espero ¿Estamos tontos? Espero que la mayoría Si le dé Si Si lo Si lo Recapacite Si piense Porque Mucha gente Se considera Hater Todavía Que Se considera Hater Todavía Están a tiempo De recapacitar Y decir Vamos a ver ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué Le he dado Dislike A todos Estos Vídeos Ahí está He ganado ¿Vale? Así que Por favor Antes de eso Pensadlo 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 Pensad Por qué Por qué Y escribidlo ¿Por qué vais a dar dislike? ¿Por qué no os ha gustado el vídeo? Y escribidlo Para que el chaval O yo O quien sea What Quien sea Morir niños Quien sea Pueda 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 mejorar Porque si Pensadlo Es imposible Que os lea Que os lea La mente Seáis uno O seáis Cuatro Cientos mil millones De personas Es imposible Que Es que es imposible Que os lea La mente A todos Más que nada Porque los humanos No podemos leer mentes No sé si me comprendéis Pues eso Chavales Que lo comprendáis Que no Ya no No lo digo por vicio De quejarme ¿Vale? Ya lo digo En serio Recapacidad Como persona ¿Por qué Odio A la gente Que hace esto? O simplemente ¿Por qué Para mí Lo hacen mal? Y decirlo Si lo decís Va a ser mejor Que si no lo decís Y la idea Es porque Si lo haces Primo Que está muy Que tío Si lo haces Será todo Muchísimo mejor Porque el chaval Podrá comentar Como a ti te gusta O A lo mejor Hay Que puede comentar Otra persona Le da Otra forma de comentar Que a ti te gusta más Que la que Pones tú Pero le das dislike Porque no es la tuya No tío Si te gusta No le das dislike Porque no sea lo tuyo O no insultes Porque no puedas hacer algo Simplemente No lo hagas O punto O esfuérzate En comprender Que no todo el mundo Gía a tu alrededor Así que por favor Antes de darle dislike A cualquier vídeo Yo no digo solo mío O de cualquier persona Por favor Antes de darle Dislike Manita abajo Pensad Pensad ¿Por qué le vais a dar? ¿Vale? Pensad ¿Por qué le vais a dar? Además Chavales Esto ya vale Vale Wow Lo siento Lo siento Lo siento Esto ya va en serio No deis dislike A la gente Que os gusta Pero no usan vuestro estilo Porque cada persona Somos Más de 7 millones De personas En el mundo No toda la gente Del mundo Va a pensar Como tú Lo comprendes ¿Verdad? Por ejemplo Dos personas Del mismo sitio Bueno En mi caso Como vivo España De España O de Chile O como queráis Podemos dos personas De Chile ¿Vale? No faláis Ninguno de los demás Dos personas De Chile No van a tener La misma Por mucho que sean Del mismo Del mismo lugar No van a tener La misma opinión Sobre todo No van a tener La misma comida Favorita No van a tener Todos los favoritos No van a tener No va a ser Todo igual ¿Vale? No van a tener Todo igual Así que pensad He ganado ¿Vale? Es como si hubiera ganado Pensad Que hay gente Con otras opiniones Que pueden ser Para ti Mejores O peores Pero Son Son Opiniones Al fin y al cabo Así que Por favor Chavales No haces Dislike Al vídeo De Youtubers Pequeños Por ser Pequeños Ni os riáis De ellos Ni nada Por decir Yo antes Estaba en Youtube Me ponía Aparte de ver A los grandes Como Vegetta Willy Etcétera Etcétera Lo que hacía Es coger Y ver pequeñitos ¿Ves Youtube Pequeños? No más de 20 30 suscriptores Y la gente Lo hacía bien Pero sin embargo Cogías Te ibas a la Rolita de likes Y veías Que tenía Una espada De Star Wars Ahí 3 likes Y 20.000 dislikes ¿Me comprendéis? Que no porque sea nuevo Porque sea Provincialmente peor O mejor Tenéis que darle dislike Tenéis que enseñarle Cómo se hace ¿Vale? Y si no sabes Pues ¿Qué quieres que le haga yo? O que le haga cualquier Youtuber O espérate Y dentro de un par De semanas Meses Años Como quieras Vuelves a su canal Y se ha mejorado Bien Y si no Ya le puedes decir Tío Espabila Que te quedas Que te duermes En los laureles ¿Sabéis? No podéis estar Todo el rato Haciendo el tonto Diciéndole tontería A la gente Porque Eso No duele Es más Eso Es lo Mucha gente Lo hace para fastidiar A los haters Sigue fastidiendo Lo que hace Es coger Y hacer vídeos En Youtube Para fastidiar A los haters Otra cosa Que es Que no le vas a fastidiar Por mucho Que Por muchos vídeos Que hagas en Youtube Pero eso es otro tema Hoy hemos estado Hablando De dislikes No le des dislike A un Youtuber A los Youtubers Pequeños Por tener Por ser pequeñitos Porque es que Hay mucha gente Que da dislikes A los vídeos De los pequeñitos Por el simple hecho De ser pequeñitos No tío No Tienes que Tienes que Ser justo Yo vi en un coche Tienes que ser justo Con los dos grandes Pequeños Medianos Da igual Tienes que ser justo Con todos Así que Hay que Hay que aplicarse al tema Si quieres que Sea un buen agente Contigo Sé tu buena agente Con ello Y no te pasará nada Por dar like O por decir Tío mira Esto lo haces mal O esto lo haces bien Siento No No se os va a caer El brazo Ni os vais a morir ¿Lo comprendéis? Tenéis que decir A la gente Por qué no os gusta Y aunque no lo lea No tenéis por Ahí es así Asasino de aire Yeah Y aunque no os guste No tenéis por qué Decirle nada A la gente Vale Creo que Era con otro Y tío Si lo ha hecho Para uno ¿Por qué pone Para seleccionar? Yeah Lo siento chicos Pues eso Lo que os estaba comentando Pesado de bar Pues bueno chavales Voy a ir dejando Esto por aquí Espero que os haya gustado El capacidad Sobre lo que he dicho Espero que os sea De mucha ayuda Y un saludo Dadle like Si os ha gustado Suscribíos si queréis Más Compartid Para que más gente Pueda saber sobre esto Si conocéis algún amigo Que es hater O lo que sea Decidle esto Y que se recapacita bien Y si no Es su opción Espero que os guste Dadle like Suscribíos Si os ha gustado Si queréis más Compartid este vídeo Con más gente Para que Para que crezcamos Todos juntos Y hasta otra chavales